¿Qué Sabes Vos? 10 preguntas 2 participantes y 50 dólares en juego ¿Qué Sabes Vos? Un programa de aprendizaje y competencia en temas de prevención de violencia y consumo de drogas Aprende y gana en ¿Qué Sabes Vos? Jugar, aprender y divertirse es súper sencillo aquí en ¿Qué Sabes Vos? Ya yo me encuentro con las dos participantes quienes me imagino que están preparados también ¿O no? Claro, claro ¿Lista? ¿Son promotoras ustedes de qué barrio? 19 de julio ¿Desde hace cuánto son promotoras de la campaña? Hace año y medio ¿Y qué tal la experiencia? Pues fue genial porque así aprendimos y también impartimos a chavalos y chavadas que miramos que están sufriendo violencia o están en parte de droga y alcohol Pues qué bien, felicidades espero que sigan contribuyendo en su comunidad en la profesión de la violencia y consumo de drogas Vamos a hacer dos bloques de preguntas El primer bloque tiene cinco preguntas y el segundo bloque otras cinco preguntas La persona que considere que tiene la respuesta correcta y agarre de primero este micrófono es quien tiene la posibilidad de contestar Si la contesta correctamente va a ser un punto y se van a ir acumulando dependiendo de las preguntas Quien logre acumular mayor punto es quien se gana los 50 dólares ¿Sí? ¿Se siente preparada? Perfecto Entonces vamos a iniciar con la primera pregunta ¿Qué dice? Las mujeres son las responsables de los piropos por la forma en que se visten Opción A Sí porque deben darse a respetar Opción B Las mujeres se visten sexy porque les gusta recibir piropos y llamar la atención Opción C Las mujeres tienen derecho a vestir como desee El que está mal es quien la piropea porque nadie le ha pedido su opinión Mi respuesta es opción C Opción C Las mujeres tienen derecho a vestir como desee El que está mal es quien la piropea porque nadie le ha pedido su opinión Y su respuesta es Coro Directo Quisiera preguntarte si alguna vez te han piropeado La verdad La verdad, la verdad ¿Y qué cosas te han dicho en la calle? Adiós amor Qué rica es nada ¿Y cómo te has sentido cuando te dicen esas cosas? Incómodo, la verdad Creo que todas las mujeres nos sentimos incómodos porque salimos a la calle y no le andamos preguntando a la gente cómo nos vemos o qué nos estén diciendo porque hay una frase que dice todas las mujeres tienen un espejo en su casa para saber cómo se ve ¿Y vos has recibido piropos en la calle? Sí, y son algunos muy ofensivos porque muchas personas queremos vestirnos para nosotras mismas no para los demás A mí no me tiene que importar lo que digan los demás y si sus piropos me ofenden nada más voltearlo y ignorarlo porque yo creo que la persona se molesta más ignorando ¿Y si por ejemplo alguien te dice un piropo bonito crees que eso podría ser acoso? También lo es porque sí aunque sea por muy bonito que sea el piropo siempre nos está faltando el respeto y nos están violentando Y ustedes tienen mucha razón los hombres deben de aprender de que las mujeres tienen derecho a caminar libremente por la calle cada vez que le tiras un piropo a una mujer que no te ha pedido tu opinión y no un objeto sexual el cual andas modelándole a las personas la estás ofendiendo la estás irrespetando y también estás violentando las mujeres y hombres tienen el derecho de caminar por la calle sin tener que escuchar ningún tipo de comentario sobre eso Bien, vamos a ir a la segunda pregunta Si tu pareja te pide tu contraseña de Facebook email revisar tu celular o tu WhatsApp está ejerciendo violencia hay dos opciones Opción A Sí Opción B No Te la gané Opción A Está ejerciendo violencia porque él quiere revisar mis cosas privadas en donde nosotras las mujeres tenemos que darnos la privacidad No, porque si es mi novio no quiere decir que tiene el derecho de ver lo que yo tengo mi privacidad con quien esté chateando con quien esté yo comunicando Y tu respuesta es Muy correcta Bueno, vamos ahora a la tercera pregunta Si quieres tener relaciones sexuales y tu pareja no quiere ¿Qué haces? Opción A Sigues insistiendo hasta convencerlo Opción B Le amenazas con romper la relación Opción C Tener relaciones sexuales con otra persona Y la última opción D Respetar su decisión Opción C Respetar su decisión Sí, porque todo el mundo tiene derecho a decidir cuándo y cuándo no quiere tener relaciones sexuales con su pareja Muy cierto Hombres y mujeres deben y tienen que respetar las decisiones de la otra persona y no exigirle tener ningún tipo de relación sexual Si la mujer no quiere tener relaciones sexuales o el hombre no quiere se debe respetar y no debes ni amenazarla con irte con otra persona ni molestarte Más bien, respetar su decisión Vamos a seguir ahora con la cuarta pregunta ¿Qué es el ciclo de la violencia? Opción A Cuando se van aumentando los pleitos de pandillas en cada lugar Opción B Es la repetición constante de vivir violencia física, psicológica o sexual por su pareja y perdonarla constantemente Y la última opción C La cantidad de casos de violencia que hay cada cierto tiempo Tienen que agarrar el micrófono Quien lo agarre primero es quien tiene la oportunidad de responder Mi respuesta es la opción B Opción B Es la repetición constante de vivir violencia física, psicológica o sexual por su pareja y perdonarla constantemente ¿Vos estás de acuerdo con eso? Con la respuesta de tu compañera No te indecisa Pero tu respuesta es Correcta Así es Precisamente por eso se llama el ciclo Cuando se continúa y se continúa y se continúa En este caso Ya veíamos Es la repetición constante de la violencia Y que también tiene sus etapas Bien Ahora vamos a la siguiente pregunta Que es la número 5 de este primer bloque ¿Cuáles son las fases del ciclo de la violencia? Opción A Primero se acumula la tensión Después viene la agresión Luego se reconsigue Y se vuelve a repetir lo mismo Opción B Desobedecer, mentir, golpear, perdonar Opción C La última opción Que no exista seguridad Y los delincuentes se vuelven bonitos Mi respuesta es la opción A Opción A Primero se acumula la tensión Después viene la agresión Luego se reconcilia Y se vuelve a repetir el mismo ciclo Y su respuesta es Correcta Bien Hemos llegado Al final de este primer bloque De que sabes vos Ya vemos Quien va ganando Pero veremos Que pasará después Vamos a seguir a una pausa Y regresamos ¡Suscríbete al canal! 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 de toda latinoamérica donde hay más adolescentes embarazadas opción colombia opción b nicaragua opción c costa rica no a ver mi respuesta es la opción b nicaragua y su respuesta es correcta según nuestra estadística los niños los adolescentes están embarazando a las niñas adolescentes porque muchas veces esto pasa porque la familia no le da el tiempo suficiente no le explica el tipo de riesgo y situaciones que se llevan a la hora de tener relaciones sexuales importante que tanto hombres y mujeres adolescentes sepan que tienen una vida por delante y un futuro que construir no es posible que niñas y niños adolescentes estén cuidando al niño más pequeño estás en la edad para comenzar a construir un futuro de éxito no para construir un futuro en una casa creando un pequeño al igual que tú veamos y pensémoslo bien bien esa era la última pregunta y vamos a ir a una pausa para conocer quién fue nuestra ganadora de tu programa que sabes vos y y y y y y y y y Bueno, yo siempre entro y me divierto y aprendo en esta aplicación de Cambia Ahora Solo Hazlo, que la bajé, por supuesto, desde mi teléfono que tiene el sistema Android. Pero usted también lo puede hacer. Estas y otras preguntas que hemos debatido y que hemos aprendido también en qué saber cuál, las podemos encontrar en esto. Igual, si pueden ver, hay una sopa de letras, tiene un directorio de ayuda telefónica. Ese directorio te permite, si en algún dado o en algún momento quieres denunciar o quieres conocer más de cualquier tipo de tema, de bullying, de violencia hacia la mujer, de acoso callejero, etc. Este directorio de ayuda te permitirá contactarte directamente con las organizaciones, instituciones y también con aquellos actores que te puedan ayudar a resolver tu problema. Igual también está el test de adicciones, donde si usted considera que un amigo o amiga tiene algún tipo de adicción, usted solo le da clic ahí y le hace algunas preguntas que también son basadas y son utilizadas en muchos centros psicológicos a nivel mundial. Y está también el que sabe vos, que precisamente, que habla, por supuesto, de ciertas preguntas sobre violencia y consumo de drogas, que también abordamos en este programa de que sabes vos. Bien, ahora vamos a conocer las ganadoras, no las ganadoras, la ganadora de este programa de los 50 dólares. Qué bonito habernos divertido también y haber aprendido un poco más de ustedes, de sus comentarios y de sus respuestas muy acertadas también. Bueno, según me dicen que la ganadora es usted con cinco puntos y Anam que tiene tres, perdón, seis puntos y usted tres puntos. Entonces, Neida tiene seis puntos y Anam tiene tres puntos. Entonces, ¿qué vas a hacer con los 50 dólares? ¿Vas a inventar a tu amiga? ¿Todavía has terminado de hablar? Me quiero invitar a salir con estos días. Yo estoy muy, me da mucha sorpresa y también mucha satisfacción de ver que entre mujeres sí puede existir una amistad, que entre mujeres sí puede existir el secreto, que no es cierto de que después tu amiga va a ir a andar hablando mal de vos, que las que hablan mal de vos no es por ser mujer que hablan mal de vos, sino porque son personas que tienen una actitud y valores diferentes, ¿verdad? Entonces, a veces la gente y la sociedad dicen, no, es que las mujeres tienden a ser chismosas o son puñaleras, con las palabras populares que vemos, pero no es por ser mujeres, sino por la forma en que han sido creadas algunas de las personas, porque hay hombres también que cometen ese mismo de situaciones y no lo cometen por ser hombres, sino por la falta de valores, de confiabilidad con la amistad que se tiene. Bueno, felicidades por haber ganado y felicidades a usted por todo ese conocimiento que nos han compartido. Y yo me voy despidiendo de su programa ¿Qué Sabes Vos? esperando que también hayan disfrutado, aprendido con nosotros. Hasta la próxima. Hasta la próxima. ¿Qué Sabes Vos? 10 preguntas 2 participantes y 50 dólares en juego ¿Qué Sabes Vos? Un programa de aprendizaje y competencia en temas de prevención de violencia y consumo de drogas. Aprende y gana en ¿Qué Sabes Vos? Este programa es una iniciativa impulsada por la campaña Cambia Ahora Solo Hazlo ejecutada por FATCANIC y financiada por la Embajada de los Estados Unidos de América.